Víctor Hugo Arteaga, un periodista que ha seguido muy de cerca toda la investigación de el caso Javier Duarte, está en la línea telefónica. Te saludo, Víctor Hugo, buen día. Alejandro, buen día. Me parece que el punto que hay que analizar en este botín también que fue difundido ayer por los abogados, por el equipo de abogados de Karine Machillas, es dos puntos. Uno, que nos mintieron desde un principio los abogados, nos dijeron que había salido aquel 29 de octubre, y en el comunicado se lee claramente que apenas ayer pudo salir en libertad Karine Machillas, después de que se hizo esta vaquita entre empresarios veracruzanos y entre amigos, se hizo un pase de charola. Hay varios empresarios veracruzanos que nos han confirmado que miembros del equipo de abogados de Karine Machillas y de Javier Duarte de Ochoa, pues les llamaron por teléfono para hacer, por así decirlo, un pase de charola para operar, para pagar la fianza de 50 mil libras de perlinas. Alrededor de cuatro millones de pesos, Alejandro. ¿De favores, no? Sí, increíble, ¿no? Que a estas alturas, más de dos años después de que salió, tres años después de que salió Javier Duarte de Ochoa, sigan, sigan, ellos tengan la seguridad de llamarle a cualquier empresario para pedirles el favor de que les presten cientos de miles de pesos para que puedan ellos completar esta fianza. Tardó en juntar el dinero, pero también las autoridades tenían que comprobar que el dinero que estaba depositando ante la corte de Westminster fuera un dinero, pues, limpio, que no fuera producto de ninguna actividad ilícita, mi querido Alejandro, y por eso es que tardó, pero es increíble cómo los medios de comunicación se han visto cercados también allá en Inglaterra para no saber que Tarío Macías estuvo realmente detenida durante una semana, cuando los medios de comunicación, hace una semana precisamente, decían que había pagado el dinero y que había salido ya y estaba llevando el proceso de libertad y que tenía una audiencia el día de ayer, 5 de noviembre, para, no, 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 simplemente se quedó y aguardó la audiencia hasta que pudieron pagar y ahora sí ha enfrentado el proceso de libertad por esta serie de delitos acusados por la Fiscalía General del Estado cuando fue gobernador Miguel Ángel López Linares, cuando el fiscal general era Jorge Winter Ortiz. Entonces, como bien sabes, Alejandro, hace dos días se le dieron una serie de amparos a Javier Bárbara de Ochoa donde un juez echa abajo por tierra también las mismas acusaciones que tenía Javier Bárbara de Ochoa y por ende los abogados ayer pudieron, pues, hacer un mejor trabajo diciendo que estas acusaciones en México pues estaban cayendo literalmente a pedazos y por eso también ellas podían sentar un proceso de libertad con mayor posibilidad de no ser extraditada, Alejandro. Esto puede derivar en dos cosas, Víctor Hugo, no sé si estés de acuerdo, en que Karime Macías enfrente ese proceso de extradición y que, como dicen los abogados, se caiga a pedazos y eso le abra la puerta para regresar al país libre de cualquier problema legal o de que no tenga la solidez suficiente el caso y pueda seguir viviendo cómodamente en Londres. ¿Tú crees que el asunto sigue siendo sólido en contra de Karime Macías? De ninguna manera, Alejandro. Me parece que hemos visto el principio del fin de las acusaciones en contra de Karime Macías, así como también estamos viendo el mismo caso en el tema de Javier Duarte de Ochoa. Javier Duarte decía, seguramente en un año estará libre de todos los cargos que se dan impuestos y de la sentencia de nueve años, mientras que Karime Macías está alejando que le interese regresar a Veracruz. De hecho, ya nadie de la familia suya se encuentra en Coatzacoalcos. Todos están en Woodland, en Texas, todos están en Miami, todos están en España y todos están aquí en la Ciudad de México. Incluso su padre, que ha tenido problemas de salud muy fuertes, pues se le ve allí en el Parque La Mexicana, ahí en Santa Fe, trotando ocasionalmente y haciendo ejercicio. Entonces Karime Macías regresar a Veracruz me parece que no es opción. Quedarse en el Reino Unido a disfrutar de todo lo que se dice que tomó el erario público en aquellos primeros fraudes que se hicieron, porque recordarás tú que los primeros fraudes que se hicieron en Veracruz de las empresas fantasma ocurrieron en enero, febrero y marzo del 2011 cuando Tarek Andalá era el famoso director administrativo del DIF de Veracruz. Ahí ocurrieron los primeros fraudes de las empresas fantasma. Oye, Víctor Hugo, a ver, tú dices, este es el principio del fin de los problemas legales de Karime Macías. ¿Tú crees que eso le abra la puerta también a Javier Duarte? Por el contrario, la puerta se le está abriendo a Javier Duarte y por consecuencia las acusaciones contra su esposa, pues efectivamente van a quedar sin efecto. De acuerdo, bueno, pues estaremos a tantos. Víctor Hugo, te agradezco que nos tomes la llamada. Te mando un fuerte abrazo. No, 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 no. Gracias por ver el video